FECSA FECSA en la Facultad de Arquitectura cumpliendo nuevamente con algunos de las actividades de responsabilidad social empresaria de la empresa en este caso, como decía anteriormente estamos en la Facultad de Arquitectura presentando al Estudio Monobloc de la Ciudad de Buenos Aires que viene a dar una serie de conferencias acá en la Facultad tanto para el ciclo básico como para el ciclo superior bueno, contamos con dos de los integrantes del Estudio Monobloc Alexis y Adrián que nos van a brindar tres conferencias acá en la Facultad Las charlas que vinimos a dar acá en la Facultad de Rosario tienen que ver con dos tipos de charlas una para el ciclo básico y otra para el ciclo superior la del ciclo básico está más orientada a obras de menor escala que hacemos en el estudio y proyectos de menor escala las que vamos a presentar son la obra de el edificio Fufré Fufré Hacha y Soler esos son los edificios construidos y después una serie de concursos que tiene que ver con edificios públicos que uno es el centro ferial de Buenos Aires y el Museo Mar las charlas tiene como varias puntas digo cada proyecto tiene como puntas muy distintas pero si estas charlas están orientadas a de hecho el nombre de la charla se llama ciudad y espacio de resistencia tiene que ver con de alguna manera encontrarle la vuelta a la matriz histórica de la ciudad de Buenos Aires que es la manzana de 100% y la subdivisión en el 866 y en ese sentido como encontrarle la vuelta para hacer edificios de alguna manera más porosos que lo que el código de alguna manera reglamenta o lo que inicialmente te sale como de primera entender la ciudad más allá del plano límite de la fachada y entender a la manzana y a la ciudad como una cuestión más volumétrica en ese sentido la característica que tiene es que es un edificio básicamente que en los primeros pisos da hacia la fachada que tenemos la calle pero que en los últimos dos pisos mira una plaza que está a media cuadra y de alguna manera es un edificio que da vuelta como su mirada la fachada la fachada ¡Suscríbete al canal!